No doy ni pido la usura, en esa no me entreveros. Yo no le corro a lo mal que la cancha no es pa' los puercos. Para amansarlo a mi potro, tengo una cima guatana, lo mando siempre en el pelo, para quitarle las mañas. Lo maneje de los hicos, me gusta que se haga el guapo, después los suelto a los brincos, pa' que engarrones sus trancos. Cuando me peche la rienda, sale que pegue unos trotes, bien entendido a mi saldo, me anda esquivando a las otras. Oscuro, viejo y peludo, que al diablo le tengo miedo, no le conozco ventajas, cuando te veo corriendo. Si es Lucio querido, cantemos hermano la segundita pa' todos los carreristas. Gracias Mataco Cristian querido, y que se venga la segunda fiesta. Desde Gatero partiendo es firme arriba y parejo, va cascoteando las dudas, quiere ser siempre el primero. Cualquiera le va a correr la suelta, señores. No doy ni pido la usura, en esa no me entreveros. Yo no le corro a los mancos, la cancha no es pa' los puertos. Ya lleva varias ganadas, conoce pocas derrotas, cuando llega a las cuadreras, la gente se le amotona. Oscuro, viejo y peludo, que al diablo le tengo miedo, no le conozco ventajas, cuando te veo corriendo. Os niños, viejo y peludo. Gracias.